Ya está al frente de los entrenamientos del Boer el nuevo manager Luis Sumosa. Viene recomendado por Javier Colina, un ex-manager también. Trae la misión de meter al Boer en una final, algo que no va a ser tan fácil, pero al menos la intención está. Hablamos hoy después de los entrenamientos del Boer en el Jackie Robinson en su segunda semana de práctica ya, el equipo indígena que debutará el próximo 3 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Tumbol Acerca. Aquí estamos con el manager del Boer, Luis Sumosa. Hay que saber pronunciar el apellido para que no metamos problemas. Sumosa. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ya no sos nuevo en esta liga, ya estuviste con Chirandega tu rato. ¿Qué te han parecido los niveles de competencia del campeonato, la liga que tuviste? Y por supuesto lo que nos espera. Bueno, el año pasado fue un año de bastante experiencia, un año que nos sirvió de aprendizaje, conocer la liga, conocer los jugadores nacionales. Este año va a ser una nueva experiencia. O sea, hay más extranjeros, tenemos la capacidad de traer la cantidad que queramos y pues es bueno para el nivel que está esta liga habituada y es bueno para los muchachos nacionales que también cojan ese fogueo con esos extranjeros. Ya hay muchos extranjeros conocidos, Rifaela, Yaudi García, o sea, conocemos de ellos y conocemos de los otros equipos. ¿Qué nuevas caras podemos ver que vos digas, hey, fíjense en esto, esto que traemos va a ser ruido? Sí, bueno, principalmente los lanzadores. Yo creo que los lanzadores que tenemos, estamos buscando la manera de solventar el golpen temprano, de traer buenos abridores, ya muchos lo hemos conocido. Tenemos bateadores como, por decirte, Jiménez, que es la primera vez que juega en la liga. Es un jugador que desde la liga menores se pronunció muy bien. Gerardo ya tiene tiempo aquí, Rifaela ya no es un secreto quién es, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo vaya avanzando la liga, vamos a ver cómo el campeonato nos va dictando, cómo ellos pueden responder y bueno, estamos esperando lo mejor de ellos. Ya más o menos tenés ideas de Jiménez, puede ser tu primer bate, Rifaela en la parte central, Gerardo también, ¿ya podés ir viendo ubicaciones en line-up? Sí, estamos en eso, por eso estamos haciendo esta pretemporada, estos jueguitos de fogueo nos sirven para ir conociéndolo, para ir viendo en qué condición se encuentran ahora actualmente. Todavía falta un par por llegar, nos falta Carpenter, nos falta Rivas, son jugadores versátiles, Carpenter es un corner guy, queremos tener el equipo completo para saber más o menos en qué nos vamos a hacer en line-up. ¿Jewdy va a ser tu primer abridor? Jewdy todavía no lo hemos definido, estamos en eso, pero él va a estar dentro de los abridores. ¿Rotación de cuatro? Cuatro o cinco, todo depende cómo el calendario nos premie. En el caso de jugadores nacionales como Jack Rivi, que vi que pegó un triple, y creo que dijiste buena conexión en el momento, o sea, Rivi puede estar entre los jugadores fijos para un line-up. Sí, bueno, estamos evaluando las posibilidades, yo creo que no voy a descartar ninguno por el momento, ahora mismo estos juegos de fogueo nos sirven a nosotros para, como dije, seguir conociéndolo, seguir viendo qué están hechos, en qué nos pueden ayudar en el equipo, y ya cuando el equipo esté ensamblado, pues ahí bien tomamos las decisiones. ¿Ya sabes que el poder es bien exigente? Sí, estamos en eso nosotros también. ¿Y dos años no ser campeón? Sí, señor, ese es el reto. ¿Ya sabes a los zapatos que te metiste? Porque, por supuesto. Gracias, Luis, para la zona y tú vuelas cerca. Gracias. Gracias.